El paseo de la muerte no quedaría impune. Senador Armando Benedetti radicará proyecto de ley para castigar a quienes nieguen la prestación de servicios de salud. Paga con cárcel si alguien muere en cualquier puerta de cualquier EPS UYTN. Se les debe quitar el fuero a los magistrados de las altas cortes, opiniones divididas en el Senado. Cuando está hecho lamentable, vergonzoso de la Corte Constitucional, pues tendrá que ser abordado nuevamente en la Comisión Primera del Senado de la República. Más de 7 millones de víctimas en Colombia no tendrían recursos suficientes para ser reparados. Senadores piden ajustar el presupuesto. Hay unos problemas fiscales de financiación de la ejecución de la ley de víctimas bastante graves. ¿Sabe usted qué hecho motivó la celebración del Día de la Mujer? Les contamos. Hace 100 años aproximadamente en una fábrica se mataron 100 mujeres que trabajan en ese sitio. NS Noticias, en la intimidad del hogar de la senadora Teresita García. Cincelejana, amante de la comida caribe y única mujer entre varios hombres. Casi siempre es lo mismo, queso costeño, yuca, ñame, suero costeño, ajonjolín. Patricia Gutiérrez de Reyes, en Para Contar, una mujer destacada en la ciencia médica. Yo pienso que trabajar en esta área de los pacientes quemados en el Hospital Simón Bolívar ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. En Soacha, más de 140 familias de héroes de la patria favorecidas con vivienda propia gracias a una ley del Senado. Le doy gracias a todas las personas que trabajaron para que este proyecto se hiciera realidad. NS Noticias, por los derechos de las mujeres en nuestro país. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Los denominados paseos de la muerte ya no quedarán en la impunidad. Según un proyecto de ley del senador Armando Benedetti, los representantes de la salud serán castigados duramente. El objetivo es que no se repitan casos como los de un pequeño en Bogotá que no fue atendido a tiempo y perdió la vida. Aquí el testimonio de su madre. Según los médicos, el niño murió de una muerte súbita cardíaca. El 2 de agosto del año pasado, Gina Paula Parra perdió a su hijo de nueve meses, según ella, por negligencia médica de un hospital del noroccidente de Bogotá. Yo a la pediatra que me atendió el niño, yo a ella le lloré y le supliqué que me dejara el niño hospitalizado y pues no quisieron. Para evitar que casos como el de Gina se repitan, el senador Armando Benedetti propuso que los representantes legales de EPS o IPS vayan a la cárcel si se comprueba que incurrieron en negligencia al atender a los pacientes. En la ley estatutaria yo logré poner que el representante legal paga con cárcel si alguien muere en cualquier puerta de cualquier EPS o IPS. Paga el representante legal. Gerentes de hospitales opinan que la propuesta debe regir solo para la EPS. Yo no creo que Colombia necesite más cárceles porque primero que todo ya no hay sitio para tanta gente. Y segundo, penalizar todos los aspectos de la sociedad pues no me parece pertinente. El proyecto que definirá las sanciones penales para quienes nieguen la prestación de servicios de salud será radicado en los próximos días. También lo que no quedará impune será la violación y asesinato de niños. La Comisión de Derechos Humanos del Senado busca revivir la iniciativa de cadena perpetua. No es la primera vez que con un proyecto de ley se busca castigar con cadena perpetua a quienes cometan delitos atroces contra menores de edad. Lo que yo estoy proponiendo es que tengan una cadena perpetua, que no vuelvan a salir a seguir haciendo tanto daño. Es algo muy aterrador. Sí debería existir la cadena perpetua. Ahora la Comisión de Derechos Humanos del Senado busca sacar una ley para estos casos. Luego de que se revisaran estudios patológicos de agresiones a menores de edad. Generalmente salen a seguir delinquiendo y lo que queremos es la prevención. La pena máxima, el máximo en Colombia es de 60 años, entonces eso tendría que evaluarse. Entonces no estoy de acuerdo ni con la pena de muertos ni con la cadena perpetua. Según fuentes oficiales, durante el 2014, 10.442 menores fueron abusados sexualmente en Colombia, es decir, 39 menores a diario. El Senado le advirtió al gobierno sobre la financiación de la Ley de Víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo. Según el Legislativo, no hay suficientes recursos para la reparación. La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas hizo un llamado urgente al gobierno nacional para dar claridad en el presupuesto asignado a la reparación integral. Hay unos problemas fiscales de financiación de la ejecución de la Ley de Víctimas bastante graves. Para la senadora Doris Vega, el Plan Nacional de Desarrollo solo denuncia el tema de las víctimas, sin precisar los rubros destinados. Yo le he dicho al gobierno nacional que seamos serios para que efectivamente le llegue la mano del gobierno y solucionar tantos problemas que tienen estas víctimas. La directora de la Unidad Nacional de Víctimas aseguró que las metas para los próximos cuatro años en materia de reparación son ambiciosas. Llegará a más de 900 mil víctimas reparadas, casi 500 mil atendidas de manera psicosocial, otras 500 mil hogares desplazados que han superado su vulnerabilidad. El senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión, pidió al gobierno aclarar en la próxima sesión el monto de los recursos destinados a las víctimas. Para gestionar una reforma al Código Minero, representantes de este gremio le pidieron al Senado que las soluciones queden contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. En el occidente de Boyacá, la situación de los mineros se ha convertido en una problemática social. No tenemos en este momento servicio público de transporte hasta los municipios de Muso, Quipama, es muy precario el servicio de transporte. Representantes del gremio aseguran que en Colombia se ha satanizado la minería. Eso muestra que hay un error muy grave en la política minera y lo muestra así porque la imagen del minero, no solamente tradicional, sino el minero industrial, el titular minero, la imagen ante la sociedad colombiana está totalmente destrozada. Los mineros dicen que el Plan Nacional de Desarrollo es la oportunidad para que incluyan la reforma al Código Minero. Por su parte, el senador Juan Diego Gómez afirmó que esta es la oportunidad para mostrar el lado humano de la minería, su impacto en las regiones y mirarla como un verdadero impulsador de empleo. Evolucionamos para estar a la vanguardia. La actualidad legislativa del país con nueva cara. NS Noticias se renueva. Espéralo. El escándalo de presuntos actos de corrupción en la Corte Constitucional encendió el debate en el Senado sobre el fuero que tienen los magistrados de las altas cortes. Al Senado le preocupa quién juzga a los magistrados de las altas cortes del país. Este hecho lamentable, vergonzoso de la Corte Constitucional, pues tendrá que ser abordado nuevamente en la Comisión Primera del Senado de la República. Los magistrados de las altas cortes, por la función que desempeñan, por lo delicado de las decisiones que toman, tendrán que seguir siendo aforados. Esta preocupación también la tiene el gobierno que propuso acabar con la Comisión de Acusaciones. Queremos crear un tribunal de aforados que tenga todo el músculo, todas las facultades, toda la competencia. La única manera para que se instituya responsabilidad política es en el trámite de la segunda vuelta de la reforma de equilibrio de poderes. Nosotros venimos desde el año 1821 encartados con una norma que a lo que conduce siempre es a la impunidad. Para los senadores debe existir un juez imparcial y ese punto fue incluido en la reforma al equilibrio de poderes. Veamos ahora cómo avanzó esta semana en el Senado la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los debates fue el fortalecimiento de la educación y los recursos destinados a la jornada única. Es el tema de infraestructura y el tema de alimentación, que garantice que los niños tengan sus dos comidas. Otro tema que ocupó la agenda del Plan Nacional de Desarrollo fue la de nutrición infantil en Colombia. Hoy por cada 100 mil niños, por cada 100 mil niños se mueren 7.5 promedio. La idea es bajarlos a 6 propone el gobierno. Creo que en eso tiene que ser mucho más agresivo y bajar ese índice. En la Comisión de Ordenamiento Territorial, el gobierno habló sobre medio ambiente y conectividad. También examinamos todo el tema importante en telecomunicaciones como articulador del desarrollo, así como los proyectos de ciencia y tecnología. El Senado debatirá en audiencia pública el Plan Nacional de Desarrollo en Barranquilla y en Cereté, Córdoba. Desde el Senado proponen llevar al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión para el Transporte de Pasajeros vía canales y ríos. Esta es la propuesta. Estas son las últimas embarcaciones que quedan de la jornada para comunicar la isla Salamanca y Barranquilla por el río Magdalena. El asunto es que solo funcionan de día. Al caer el sol, los pobladores no tienen oportunidad de movilizarse. ¿Sabes cuál es el problema? Que si tenemos una mujer embarazada, tenemos un familiar grave, nosotros no cubrimos a ninguna... No tenemos transporte para transportar a nadie en la noche. Esta situación es producto, según el senador Andrés García Zucardi, de la ausencia de políticas públicas para potencializar el transporte fluvial de pasajeros. Solicitarle al Gobierno Nacional incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo un mayor compromiso, una mayor inversión con lo que es el transporte público acuático en el país. El legislador señala que Colombia tiene fortalezas naturales que pueden resolver las problemáticas cotidianas de la ciudadanía. Esmeralda Arboleda Cadavid de Uribe, en 1958, se convirtió en la primera mujer en ser elegida como senadora de la República. El presidente del Senado, José David Name, se une a la celebración del Día de la Mujer a través de este mensaje. Los Días de la Mujer son todos los días, es que llamar a los colombianos, no puede haber más violencia contra la mujer y felicitarla y darle las gracias por todo lo que han hecho las mujeres, por nosotros, sus hijos, los colombianos. El Día Internacional de la Mujer conmemora su lucha por la igualdad en todas las actividades. En La Gente, dice, le preguntamos a las mujeres por esta celebración. Porque somos hermosas, porque somos flores, porque somos diosas, porque somos bendecidas. Porque la mujer es lo más especial que hay, somos muy camelladoras. La mujer se liberó y tiene los mismos derechos que los hombres. El Día Internacional de la Mujer es precisamente para todos nosotros y tanto para los hombres pedirles el respeto hacia uno. Hace 100 años, aproximadamente, en una fábrica se mataron 100 mujeres que trabajan en ese sitio. La celebración del Día Internacional de la Mujer está precedida por varios acontecimientos históricos, como el de 1908, cuando por primera vez en Nueva York se organizó el Día Nacional de la Mujer en honor a la huelga de trabajadoras textiles de Cotton. El primer año donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer fue en 1911. Hoy en día estaba al lado por la Organización de Naciones Unidas, que abogaban las mujeres derecho al voto, a la educación, al trabajo y a ocupar cargos públicos. En NS Noticias queremos destacar esa labor, a veces silenciosa, de tantas mujeres que trabajan por el desarrollo del país. Hoy la invitada de nuestra directora Azucena Líbano es una médica que no solo ha logrado salvar muchas vidas, sino que es el alma de los niños del Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Hoy en Para Contar nos acompaña la doctora Patricia Gutiérrez de Reyes, ella es cirujana plástica, ha estado muchos, muchos años en el Hospital Simón Bolívar atendiendo diferentes casos de personas que han resultado quemadas y es reconocida, no solamente a nivel nacional, sino internacional, por el trabajo que ha hecho aquí en Colombia. Así que bienvenida doctora. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué recoge de esta labor? Una riqueza inmensa, o sea, yo pienso que trabajar en esta área de los pacientes quemados en el Hospital Simón Bolívar ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida y creo que también puede ser la experiencia más enriquecedora de todas las personas que trabajan con nosotros. Hoy Colombia se destaca en la tecnología, cómo los pacientes se pueden ir recuperando poco a poco. Yo creo que a pesar de las dificultades que sorteamos diariamente, podemos decir que nosotros vamos a hacer un servicio que está avanzando hacia la excelencia como una experiencia realmente exitosa. 18 años como directora, 26 años en esta profesión. Hoy en día, ¿cuál es su satisfacción? Una gran riqueza. De hecho, aquí estoy todavía. Sigo pensando que esta es una herencia que tenemos que dejarle a todas las personas jóvenes que quieren trabajar con nosotros, a todas las personas maravillosas que conforman este servicio y a un hospital que le da permanentemente su apoyo a esta difícil patología en el país, que aunque sea pequeña, es inmensa en la labor que realiza. Sabemos que todos los casos son difíciles, pero un caso que la haya marcado a usted... Yo creo que la razón por la que permanecemos aquí es porque no es solamente un caso, sino muchos. Cada paciente con su historia, con su tragedia, con su dolor, con su dificultad, con su familia, nos ha enseñado que nosotros tenemos en Colombia que ser solidarios. Pues doctora, muchas gracias por esa dedicación tan importante, especialmente con los niños y por la misión que usted viene llevando a cabo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. La segunda vicepresidente del Senado, Teresita García, nos abrió las puertas de su casa para contarnos de su vida, de su paso por la embajada en Alemania y los gustos por la cocina. Teresita García es ucreña y entre sus pasiones, según el tiempo que le queda, es viajar. Es bonito conocer y conocer cómo es la gente en cada parte. O sea, todos somos diferentes y eso me ha ayudado a mí a aceptarnos a todos como somos. Antes de iniciar su vida en el legislativo, fue cónsul en Alemania, país en el que destaca sobre todo su sistema educativo. La metodología que ellos utilizan, pues hace que la persona no se aprenda las cosas de memoria, sino sea lectura y comprensión de lectura, por ejemplo. Fue la funcionaria que le tocó representar a todo el cuerpo consular y eso trajo un pequeño problema lingüístico. Entonces siempre había el decano, pero la palabra, la decana, no sabían cómo decirle. ¿Usted cómo le va con la cocina? No, a mí bien, lo que pasa es que como no tengo tiempo, yo antes era una gran cocinera, pero ahora ya no tanto. ¿Su comida preferida? No, a mí me gusta lo típico, sí, yo casi siempre ya, bueno, casi siempre ya es lo mismo, queso costeño, yuca, ñame, suero costeño, ajonjolí. Se considera una mujer dedicada a sus responsabilidades laborales, aunque no olvida facetas de ama de casa. Si tengo una comida o unos invitados en mi casa, yo misma tengo que encargarme del mercado, de que todo esté correcto, así mismo tengo que encargarme del trabajo. Mi papá que murió ya hace 23 años y mi mamá que tiene actualmente 87 años. Ella es la única mujer de siete hermanos, dice que siempre le ha tocado estar rodeada de hombres y hoy desempeñándose como segunda vicepresidenta del Senado, enfrenta situaciones complejas a las que ya le tiene sus estrategias. En el Congreso hay un machismo velado, o sea, no es un machismo abierto, pero sí hay un machismo velado donde a veces entonces se reúnen los hombres y a las mujeres nos dejan por ahí y no nos tienen en cuenta para ciertos temas, pero me acomodo y hago mi trabajo y mi tarea como yo considero que debo hacerlo y me les voy metiendo allí por un ladito, pero ahí me voy imponiendo en mis temas. Hoy en el ABC les contamos cuáles son las atribuciones del Senado de la República. El artículo 133 de la Constitución le confiere siete responsabilidades que son exclusivas de la corporación. Admitir o no las renuncias que hagan el presidente o el vicepresidente de la República y conceder licencias al presidente. Aprobar o rechazar los ascensos a militares que confiere el gobierno. Y en materia de elección, ¿cuáles son las facultades? Elegir al Procurador General de la Nación y a los magistrados de la Corte Constitucional. Las bancadas estudian las hojas de vida, por supuesto el conocimiento en materia constitucional y se elige. Y en cuanto a la soberanía, ¿qué facultades tiene el Senado? Autoriza al gobierno a declarar la guerra a otra nación y permite el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Los jóvenes también piden pista en el proceso de paz. Un grupo denominado Sin Juventud No Hay Postconflicto propuso al gobierno ser incluido en la negociación de La Habana. Quieren ir a La Habana y aportar a la paz. Por eso estos jóvenes recogieron más de 105 mil firmas en todo el país para participar en los diálogos. Porque es un sentimiento que nos une a todos. Es la exigencia porque haya en la mesa de diálogos de La Habana acuerdos puntuales por la juventud. Se llaman Sin Juventud No Hay Postconflicto y uno de sus integrantes es César Gutiérrez, una víctima del conflicto. Es muy importante porque se necesita que el gobierno nacional escuche a los jóvenes. Se necesita que haya una delegación de jóvenes en el proceso que se está llevando a cabo en La Habana. Para el senador Antonio Navarro Golf, sin jóvenes no hay paz. Pues los jóvenes, hemos dicho, son los que van a gobernar este país y van a dirigir las empresas. Están formándose para eso. Mientras más sepan de lo público, mientras más le dediquen tiempo a temas como la paz, muchísimo mejor. El movimiento juvenil espera que su voz sea escuchada. El primero de diciembre de 1957, un millón 835 mil 255 mujeres ejercieron el derecho al voto por primera vez en Colombia. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. El senador Honorio Enríquez rechazó la tala de más de 200 árboles en la ciudad de Santa Marta y pidió que se expliquen estos hechos a la ciudad. ¿Cuál es la justificación para esta medida que no compartimos en lo absoluto? ¿Cuál es el impacto ambiental? ¿Dónde están los estudios? Las comisiones conjuntas del Senado se reunirán en Barranquilla para socializar las iniciativas que tiene la Costa Caribe y que consideran deben ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Con el propósito de acordar un encuentro donde se reúnen los presidentes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, el senador uruguayo Carlos Baraybar visitó la presidencia del Senado. Hemos encontrado una muy buena receptividad. Este es un programa que se viene realizando desde 2006 con total éxito. Con el fin de hacer un frente común por la defensa de los derechos de las mujeres colombianas, se reunirán en la Plaza de Bolívar de Bogotá diferentes artistas y senadores de la República. Alexandra Guerrero nos cuenta qué respondieron nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinaron los senadores en la red. A la pregunta cuáles son los derechos fundamentales y alguna vez se los han vulnerado, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Apelo 105. Los derechos fundamentales son muchos, pero tengo más de 40 años y a mí me vulneran el derecho al trabajo. Arroba Lixa Gómez. Son varios los derechos fundamentales y como la mayoría soy una ciudadana más que los exige y a la que se los vulneran. Arroba Guerrero guión al piso Reyes B. Derecho fundamental es la salud, pero las EPS lo vulneran a diario al punto de llevar el sistema al caos. Participe en el sondeo semanal. ¿Usted sabe por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Horacio Serpa. Ser liberal es tener valor de exigir un nuevo modelo económico de desarrollo. Arroba Nora García B. Montería se volcó masivamente al plantón contra los abusos de Electricaribe. Arroba G. García Realpe. Murió Sarita, la perrita atacada con ácido. Qué tristeza por ella y por la actitud de la gente sin alma a defender los derechos de los animales. Gracias a una ley del Senado promovida por su presidente. Esta semana cerca de 150 familias recibieron con alegría una casa donde vivir. Los héroes de la patria y sus parientes gozan desde ya de un techo propio. En NSNoticias con la gente que construye país. Jorge Alonso Álvarez le entregó parte de su integridad al país. Durante 14 años combatió en la selva. Ahí supo lo que era el dolor de la guerra. Estamos recibiendo los premios de este trabajo, de este sacrificio que le prestamos a nuestra parte. Ese premio es este, su propio techo. Un regalo muy grande de parte de Dios y del Ejército Nacional. Le doy gracias a todas las personas que trabajaron para que este proyecto se hiciera realidad. Estas casas son un premio a la valentía de estos héroes. 147 de los soldados de Colombia y sus familias recibieron viviendas del gobierno. Son el resultado de un esfuerzo mínimo que hace el país para cumplirle a la gente que lo dio todo. El reconocimiento que se hace y de cómo también minimizar ese dolor de estas familias que han perdido sus héroes queridos. El Ministerio de Defensa, la Caja de Honor y gracias a la Ley de Vivienda Militar impulsada por el presidente del Senado, José David Name, se unieron para ganar esta pelea a la vida. Un reconocimiento que le hemos hecho los colombianos a todos estos héroes que han dado la vida, que han expuesto la vida por nosotros. Como legislador, uno siente con estos actos, con estos acontecimientos, que las leyes sí son posibles y que sí son beneficiosas para los colombianos. Desde el año 2009, que se aprobó la Ley de Vivienda Militar, se han entregado casas a más de 2.400 familias de uniformados que han sufrido los estragos de la guerra. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como SenadoGov.com, en Twitter, arroba Noticiero Senado y por supuesto estamos en nuestra página web www.senado.gov.com. Hasta aquí la información, llegamos al final, pero de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.